Estamos de sobremesa aquí, todo el equipo, todos los integrantes, mucha información, ¿eh? Muchísima, qué noticia es impresionante, ¿eh? ¿Querés empezar por Sofía? Perfecto, Sofía, vamos. Bueno, no podemos pasar por alto la noticia más triste del día en el mundo del espectáculo que tiene que ver con la partida de Camila Pericé. Recordemos esta actriz de tan solo 70 años que lamentablemente hace ya mucho tiempo que venía luchando contra una enfermedad, pero fue la semana pasada cuando recordemos que ella se hablaba de una neumonía que era letal. Finalmente fue su marido, quien en el día de hoy hizo un posteo, un posteo conmovedor, tema aparte en donde empieza a pedir dinero para poder hacerle la sepultura que ella tanto deseaba. Así que creo que es una de las grandes figuras del mundo del espectáculo que en los años 80 brilló y que no podemos dejar de mencionarlo. Pero me quiero ir a una campaña solidaria que quería compartirles en el día de hoy y que lo tiene nuevamente a Facundo Arana como protagonista en distintas oportunidades bajo la campaña de Donar Sangre Salvo a Vidas. Lo vimos subido con, no sé, al Everest, a distintos lugares que la verdad llamaron mucho, mucho la atención y hoy alzó esta bandera en donde en Mar del Plata, más precisamente en la Fragata Libertad. Fue allí en donde se lo pudo ver. Este video es la imagen de la previa cuando junto con las Fuerzas Armadas lograron armar este proyecto y ahí mismo fue donde lo pudieron concretar. Lo llevaron hasta lo más alto y nuevamente alzaron esta campaña con esta bandera Donar Sangre Salva Vidas para seguir concientizando a toda la sociedad. Gracias, Sofía. Bueno, ¿quién sigue, chicos? ¿Jenzo? ¿Puede ser? No, vos, Guti, dos. ¡No! Es como en el colegio, siempre es para luz. Muy bien, muy bien. Vamos. Bueno, atención con esta imagen que sucedió en Suecia. Porque en los colegios volvieron a los libros de papel y les muestran, los hacen dejar los celulares y básicamente les explican lo que es un libro de papel. Mirá vos, qué bueno. Porque hay toda una búsqueda de... La maestra tiene una cara de... ¡No, no, no! ¡Se meta con la maestra! ¡Ay, ay, ay! Ahí empieza la clase, no hay celulares a la vista. Cerró con llave, cerró con llave. ¿Ves? Ahí les explica. Yo con esa cara te atiendo todo, te digo. Creemos que el enfoque debería volver a admitir conocimientos a través de libros de textos impresos y experiencias de los docentes y no solamente fuentes digitales. Esto es en Suecia. Hay todo un debate si utilizar o no los celulares o los dispositivos digitales en los colegios. Acá en la Argentina hay algunos colegios que los han prohibido, otros que deciden utilizarlos para aprender. Bueno, en Suecia decidieron volver a lo analógico, al papel, porque creen que tiene un impacto positivo en el aprendizaje. El otro tema es la escritura manuscrita. Hay que volver urgentemente, porque tiene un factor valor... No saben escribir... ...madurativo, social. Perfecto. Dale, nota para hacer. Ahora sí, doctor, que hace su alumno favorito todos los días. ¡Qué chupame! ¡Qué chupame! ¡Abuti! Gracias, doctor. Y todo con celulares. Siempre la misma hoja. Tiene el final de... Para nada, para nada. Bueno, yo también voy a ir a Suecia, como fue Jason, y a rescatar al pasado. Porque un fotógrafo tuvo una idea maravillosa. Un equipo de fútbol, el IK, estrenaba camiseta conmemorativa a la primera de su historia. ¿Qué hizo el fotógrafo? Se llama Miles. Usó una cámara de hace 127 años para retratar el momento y generar fotos como si esa presentación... ¡Ay, qué bonita! ...fuece como la de aquellos viejos buenos tiempos. Y este es el resultado final. Muy bueno, buenísimo. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Está impecable la cámara. Sí, es verdad. Una reliquia. Una hoja. La verdad, qué calidad. Bueno, Elena. Hay dos tipos de personas. A ver, a ver. Las que les gustan las fiestas sorpresas y las que no. ¿Qué tipo sois vosotros? A mí no me gustan las fiestas sorpresas. A mí me encanta. Ya, claro. A mí me gusta, ya. Y pues lo armamos. El Jimmy es Jack. Bueno, a esta señora de Bristol, que ha cumplido 110 años, no le gustaban, pero sus familiares y amigos no le han hecho ni caso porque la ocasión, la verdad, que ameritaba una fiesta. Ella pidió que no, pero claro, un siglo y una década no se cumplen todos los días, así que en su pizzería favorita le estaban esperando todos sus familiares y amigos para conmemorar esta fecha tan especial. El récord del mundo a día de hoy lo tiene una mujer nacida en San Francisco, pero que vive en España. La dieta mediterránea no falla. 115 años tiene, 116 cumple la semana que viene. Y sus trucos, por si queréis apuntar, alejarse de personas tóxicas, positivismo y contacto con las naturales. Estas son lindas estas fiestas sorpresas. Sí, claro. Puede dar también un susto. Si ya no querías la pueden asistir también. Me dio un poco de miedo a mí. Estas son hermosas, pero hay otras que manita tengo. Claro, pero no gustó. Bueno. No sé. ¿Querés hacer los tres acordes mejor? No, vamos con los tres acordes. Acá vamos de esta, vamos. Flowers es la canción más vendida. El tema se convirtió en el sencillo más vendido del mundo en 2023 y es la primera vez que Miley Silus encabeza la lista. El hit tuvo el equivalente a 2.700 millones de streams en servicios de suscripción de pago. Don Osvaldo suma dos Luna Parks. Después de agotar cuatro shows en enero, la banda suma dos más. Serán el 24 de marzo, que ya está sold out, y el 25. Presentan su último disco, Flor de Ceibo. Miranda cerró la segunda noche en Viña del Mar. El dúo de Ale Sergi y Juliana Gatas salió a escena de madrugada. Con un show centrado en sus hits, se despacharon una presentación de alto vuelo. Se llevaron las gaviotas de plata y oro. Se nos detiene, pero no me escuchaste. Tal vez sin intención de grabarte. Puede ser, o poterte, el sonido de mi voz. que yo y así te pico bueno y hay que tener cuidado con las cosas que andan en el aire imagínense ir a un restaurante de postre ir a dar una vuelta por medellín sobre vuelo de medellín vos terminabas de comer y te llevan el helicóptero pero el postre se hizo torta bueno afortunadamente están bien los seis pasajeros booty ya lo sabía por eso me ha quedado colgados de la pared del vecino parece que no estaba muy bien de papeles el tema del helicóptero y los permisos y afortunadamente esto fue solamente un susto seis heridos leves para hacer la digestión también seguramente hayan ido al hospital ya sin hambre repito porque era el postre que salió mal y miren esta imagen volvemos a la argentina esto es en vivo lo que van a ver ahora mismo san rafael hay insectos delante de la cámara y de fondo actividad eléctrica hay varias tormentas en la argentina las más fuertes están sobre salta y jujuy pero estas que vemos sobre una de nuestras cámaras en vivo nos está mostrando la actividad eléctrica en el centro sur de la provincia de mendoza acá en buenos aires por ahora muy tranquilo mucho rayo como vamos a ver el progóstico como viene acá bueno viene ahí medio medio algunos días bien como el día de mañana que va a ser el más cálido de la semana piense que ya el calor es a cuenta gota ya madura el verano si bien la semana que viene podemos el año pasado la onda de marzo fue en marzo fue el mes más escandaloso que haya vivido la ciudad de buenos aires nunca sin duda fíjense para el día de mañana de todas maneras esto no implica que se vaya a repetir hacemos los días no sería lo lógico el calor de mañana entonces con un poco de alivio el jueves el viernes buen tiempo pero el sábado se vienen lluvias no hay planes para el sábado al aire libre no hubo ahí festival importante no mira hubiesen avisado antes bueno ya no tenemos que ir hasta mañana que es miércoles perfecto bueno con buen humor y espíritu deportivo siempre que descansen esto fue telenoche todo lo que tenés que saber chau chau